y y hola amigos y amigas mucheros y mucheras como están espero que bien tengan todos un gran pero gran pero gran saludo y desde el suelo como super saludo de serie bueno estamos aquí en el tron en el de lo hay su madre ya me quedo que a todos aquí en american track simulator y vamos a echarnos una ruta una ruta que quedó pendiente que va desde medellín barbosa pero bueno en camino hacia allá nos asentamos y nos escuchamos una de san pedro me parece san pedro medellín y este medellín pues barbosa se nos extendió por el doble la el trayecto este bueno entonces y el final con la carga era de de como es de paquetería la carga era de paquetería así que pues vamos con esta es con coordinadora aunque la carga no pertenecía ya bueno vamos con la skin de coordinadora recuerden que la descripción de este troc así que sigamos con la npr último vídeo por el momento con la interés de ganó medellín y después traeré otro otros rox entonces ahí está la n pero ahí la pueden observar la pueden apreciar la puede muy saúlizar y toda esa vaina bueno aquí es el interior un bello interior mire está todo full tomelo bueno así que vamos a nuestra cámara interior y vámonos de aquí al vamos a poner primero de una vez que vamos a ver mapa estamos aquí en medellín en el mismo taller donde quedamos con la última recorrido de aquí detrás de de aquí ya mire canteros monitor así que queremos de medellín pasamos por aquí y para la otra capa para papá por el peaje seguimos 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 segundo pedaje seguimos aquí tomamos desvío seguimos y llegar a barbosa barbosa ya vamos allá vamos barbosa ahí vamos así que ahora sí segundo y vámonos bueno a ver dice que la dirección es a la izquierda no hay nada para allá para allá tampoco entonces vamos tarde llegamos vamos tarde vamos bien tarde aquí con esta cargada algo que le tenían que haber modificado esto no sé si si es por mi no sé que no he visto esa modificación o algo es el tiempo de los tiempos poder de más con la distancia en el mapa bueno fue el motor mientras que pasa el T800 de este núcleo toda la banda sea yo en un bueno exactamente y en el vídeo no me acuerdo muy bien de dónde era o de quién no vi este mismo drop con esta misma cabina pero no era de coordenadora sino que era de servientrego además que modificó la pintura porque con ese camión no he visto apartado con pintura de servientrego bueno era así bueno también a ver de chabona de servientrego no y en día también era hasta bueno uy disculpen ay que va me está saliendo una pepa por ahí y una vaina y un momen anda saliendo por ahí bueno semáforos están verdes si o no si es así si lo vemos bueno anda solo las calles andan solas así que le podemos acelerar a acelerar eso sí con prudencia vamos a ver si le aceleramos pero con prudencia es que la vaina no está bueno porque no estás estreñando todo ahora no adicionales la policía del mapa ahí está ay ya me estrella con la pared no de hecho no adicionales a la derecha no hay nadie para allá o qué no entonces a 20 menos oye yo me abro y yo yo volteo todo y me abro como si ya no un tremendo remolque lo demás de largo para voltearme hasta la esquina no me entras para que en esos momentos digamos carga normal una carga que si es una carga así que digamos un remolque invisible un remolque invisible para cargas de torton y volquetas el remolque invisible de camioneros virtuales llegamos aquí que todavía sigue funcionando bueno me funciona mi normal para la 1.39 vamos a ver cuando salga la 1.40 como va a ser la movida no hace ni mucho que sacaron la 1.39 y ya estamos diciendo que no sacaron la 1.30 y ve la 1.40 ahí haciendo ya esas madres con los mapas y con los mohs haciendo que venzan antes de llorar venga yo tengo que aprender eso actualizar bien ese mohs no le he metido la mano a eso así que no he podido aprender como en la aprendición no le he metido la mano por eso no he aprendido si o no vamos a ver cuando le echamos mano a eso así si aprendemos a actualizar los mohs en caso de que aprendamos a actualizar mohs actualizamos unos cuantos mohs aunque no creo que lo compartamos bueno tal vez alguno de otro pues si los aprendo a actualizar si no no es como como nos va a poner ahí en de inventos a decir que está haciendo lo que no está haciendo no bueno si aprendemos a actualizar estas vainas a actualizar algunos mohs y si pues ya compartilos pues se comparten por lo que se ve hay mucha bronca se arma mucha bronca con estos mohs bueno freno motor ahí lo pueden escuchar y eso tomó vuelo en esta bajada le digo tomó vuelo y aparte de eso estaba ahí donde me freno tenía mis respetos con el carro que hay allá del metro etc carga peligroso que pues a metros con el camión ahí es un T-800 también volando los T-800 con carga extrema con carga peligroso a metros a metros una de dos si se va adelante bien lejos o lo rebaso pero al lado no lo quiero al lado mío no lo quiero eso sí es seguro ah ya la aceleró de hecho va muy rápido para hallar esa carrera además que va vacío o va tanqueado o hay una saber no sé lo único loco aquí conduciendo vamos a irnos para la izquierda ve de derecha corrección vean ya el mapa no hace esas vainas que hacía como pum 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 como que perdía todo color el mapa pues por el momento no o será ya ratos que hace eso una de dos bueno me voy a apagar peda a ver si va ahora apagar peda apagar el IVA apagar todo ah sabe que no me acordaba de esto aquí no puedo pasar yo bueno sí puedo pasar pero esta vaina dice que no me deja pasar no me deja pasar pero ahora otro día la se le va a amigar a la pero como andamos aquí transportando pues no se puede bueno vamos a ir un choque o si me deja pasar o si me deja pasar no me deja pasar toca con cámara cero cámara cero haz lo tuyo ahí estamos bien y ahí seguimos ya que con el bloqueo ahí no me deja no puedo pasar con ellos hubiera pasado por la mitad del césped por allá si hubiera dejado pasar por pura mitad del césped por allá si hubiera dejado pasar por pura mitad del césped por esa vaina pues bueno por allá si hubiera dejado pasar pero pues ahí dice uno por allá como que no se cae mucho como la forma de conducción si uno queremos hacer todo correcto todo bueno todo full entonces eso no lo alcance a ver bien no lo alcance a ver bien así que pues más que se le va a hacer sigámosle con nuestro record ay 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 si pillan por andar de chimo sombrando lo que no veía mira vea nos detuvo una barrera la barrera nos detuvo ahí dijo hermano aquí estoy yo se mueve o lo muevo y me movió bueno ya hemos gasolina no vamos entonces a brillarnos para aquí para tanquear oiga pero estas gasolineras que hombre ah que es eso vamos a echarle a regresar aquí a ver vamos a tener que pegar bien a la bomba nos pegamos bien a la bomba nos pegamos bien a la bomba porque no podemos tanquear porque sabes mamas estas vainas se correron o no se vea ya empezó el mapa otra vez con lo suyo no se que se diga que paso pues no agarra la segunda ni la primera y la tercera ah vean pues nos quedamos aquí o que vamos a poner reversa reversa la bomba la coge listo neutra ahora primera ah se saltea hasta la segunda hasta la A2 listo ahí ahí esta y ahí esta y ahora caemos motores enter y vamos al panquear esta vaina porque digamos un poco combustible vean ya vamos a la mitad menos de la mitad un poquitico menos de la mitad listo se llena esto se llena bueno bueno mateo gracias a todos no es mateo bueno encendamos y vamonos ah vean que sea queríamos tomar una captura para que ese bay no dejen las rayas no dejaron, las rayas no dejaron, las rayas no dejaron las rayas hay yo me trae ya que escucho eso para que la película hay que llamar rayas por algún motivo razón Oiga, que pasa si uno me mete ahí O sea, que me llevo el señor donde me subo aquí Ay, me lo llevo, sí Ay, fue madre, me quedé atascado, loco Ey, man, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me avisó, socio? ¿Socio, avise, avise? No, mentira, el man me está avisando De que yo me fui a lo loco, es otra cosa Esperen, que quiero tomar una jatura aquí Y me piso Están en las dos llantas allá, vean, vean Dos llantas ahí haciendo, no sé Como que si hubiera un agrimote invisible Listo Uy, que no se ve bonito Uy, señores, se ve bonito, pero ¿Qué hora es? A cinco Ay, no, vamos tarde, vamos tarde Lo siento, vámonos, vámonos, vámonos Listo Neutra Trenémosle que aquí como que hay una bajada Y eso está tomando vuelo para abajo Ahora sí, se uniramos Sigamos con nuestro recorrido Ah, vean, empezó hasta a llover Limpia brisas Luces Y Jorge, el volante, les voy Dios, acelero, mi hijo, acelero aquí las unas 5.45 aquí Y quería llegar de ahí Queríamos llegar de ahí pero no podemos llegar de ahí Aquí vamos, diríamos Ya hay que me fastidio Me fastidio Me fastidio Me fastidio La gripa Me fastidio Me fastidio Me fastidio Bueno vamos a ver Esto aqui Vamos a ver Así vamos bien Va bien Full relojes Van bien La que no va bien es esa nave ahí Que parece que se fuera a caer Esa nave se queda rumbo al espacio Pero que nunca salió la atmósfera Vean nunca salió la atmósfera Ahora si la neta hizo Si mi Hizo quedar mal Así es esa vaina Siempre le hace quedar mal a uno Bueno vamos en la velocidad A8 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 Macaron Ahí esta Con facebook Todo incluido en da eso ahí Bueno ese carrito me paso como si nada vamos a alcanzar ese carrito Ah no me interesa Eso no lo alcanza ni Ni mandranca mejor dicho Ni mandranca alcanza eso Para alcanzar el carro tendria que venir en una formula 1 Porque van donde van Va lejisimo Bueno freno mucho por aqui Listo Yo no se eso porque no bocina La vez imagino que no tengo bocina esto Ay yo que hice Hice lo que no era No se que Dale suba suba no se que mi hijo Se puede usted Usted sube Usted puede Eso Ahí esa vaina se va a quedar No se va a quedar Se vea Se vea Se va a quedar Entonces no se que Ahí en una Suba La subia esta pendiente Aqui si esta pendiente Un poquito Me ha metido algo pendiente Eso Eso es para que coge el pulso y lo subo Pero vamos a ver A ver, ya van a ir con las ordenes, está diciendo si se puede, vamos, ya voy a negar, ya voy a tener el robot y cuando lo oye, ya van a ir con el freno, bueno ya, le subimos, ya no hay dos de acción, automáticamente no la puse como, ahora he hecho una cuarta, a veces las pongo yo en la velocidad de 100 veces, a veces ya se siga manualmente, vean el camión, vean ahí, pues que el interior no se ve bien, ya ya no se sube más, el interior, bueno llegamos al segundo pedaje, vamos llegando al segundo pedaje y, y, si, gracias, y, como es, bueno pues, llegamos al segundo pedaje, ya queda rezando casi que la mitad, un poquito menos la mitad, y le llegamos ya a Barbosa, destino final, destino final 2, de hecho no me acuerdo como, sé cuáles son las películas, pero no me las acuerdo, no creo que era lo que pasaba en esos escenarios, vean cualquier palabrita que uno dice, le acuerda algo, y hoy fue el día de las películas, aparentemente, dije rayas, me acuerdo de una vaina en una película de rayas, dije destino final aquí, de destino final que es Barbosa, y me acuerdo de otra película, y que llamaba destino final, no sé que me está pasando hoy con las películas, vean, cualquiera, digo trabada y, y me acuerdo, y me acuerdo de otra película, ay mentira, no, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, por un lado, por un lado, eso depende, eso depende, eso es depende, bueno a ver, que me dice este letrero, Barbosa pa' onda, que ya sabemos que para la derecha, ah, no lo pudimos ver, teníamos que pasar de lejos, aguas, ah, no decía que aguas, no sé que vaina, uy, estas vainas van a brinconar, échale frente a un motor, miren como brinca eso, bueno, ahí va, ahí está la poli, un detenido, un detenido ahí, voy a estar haciendo la requisa, vamos a pasar rápido por aquí, ay, un doble remolque, ah, no, yo iba a decir que se manejara un doble remolque, ah, su madre si pilla, puedo ponerme la señal anterior, yo iba, pensé que ese camión que pasó ahí, traía un doble remolque, yo iba a decir, ¿cómo? un doble remolque, uff, qué teso, tremendo, un doble remolque en estas carreteras, yo iba a decir, uff, qué teso, pues en el tráfico, pues en el tráfico, uff, muy teso, un doble remolque, eso no, casi no sé, casi no sé, yo quería pasar por allá, pues no estaba podido, ay, yo si pilla, yo, si pilla, o con esa mera de puente ese que había allá atrás, bueno, si quiera, llevamos cartas y encomiendas rápidas, bueno, si había algo que se quebrara, y me lo metieron en bolsa, se jodieron, por favor, se dañan, se dañan, yo no respondo por eso, yo no respondo, turuturu, turuturu, yo no respondo, turuturu, turuturu, va a decir, bonito, es aquí en Filita, esos camiones, Filita, bonitos, bonitos, clásicos, colombianos, bonitos, bonitos, bueno, ya prácticamente, le llevamos a Barbosa, nomás, busquen un estacionamiento, que queda por ahí, en la conchichina, digamos, bueno, este río, si es un río, parecía que era un río, o un lago, un chavo, pero no, si era el río, bueno, ahí está el carro de postobón, postobón, bueno, los carros de postobón, los que no son, los que no son de por ahí, los de postobón, es prácticamente, es la misma vaina, que Filz, algo así, se llama esa vaina, es la misma movida, no más que con diferente nombre, de diferente marca, pero la mismísima movida, uy socio, uy socio, usted por qué me tiene esos huecos, yo no había que esos huecos, están así, tan, tan llevados de su parecer, vean de vuelvo, ahí vuelvo, si pasa como si nada, yo fue que, es que pasó brincando por ahí, ay se me quedó, el cano se me quedó, se me quedó, eso ya, Cisneros, Merri, ok, Cisneros, pues de ahí, cuándo es eso, a veces me parece, que se me quedó, bueno, pero aquí están las paradas, de autobús, alto, ay su madre, si de locos después, autobús, rí, salta desde el, ah no, es un rapido chava, se cae allá atrás, bueno, yo creo que vamos a encontrar, así que ahí, ya pasó el polvo, viene para allá, eso si sería, contraía, o es doble sentido, esta vallina, yo que no sé, si, íbamos a encontrar, ya mire que si, vean la volqueta ahí, vean la volqueta, miren la volqueta, ahhh, lo entramos por aquí, cuando está la volqueta, no, no, yo no me iré, estaba ahí pronto, no, no, yo aquí me devuelvo, eche de reversa, mire, l, l, o sea, es que, entramos de una vez en reversa, pues si entramos de una vez en reversa, y así hubo una, bautico y con esa volqueta, ay, ahora que pasó aquí, anda brincando este camión, con razón, el remolque, claro, digamos, es un remolque invisible, como vamos a saber, por donde pego el remolque ahora, yo que me acordaba, loco, bueno, eso, se levanta así, y hace así, tan, tan, es porque, digamos, un remolque invisible, entonces, está haciendo así, encima del remolque, pum, pum, ese remolque invisible es un remolque muy bien, está valido bien, porque, porque me ha dejado, 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 que me vería, reversa en reverso, ay, que, que cojo, en este mundo se ve todo, reversa, ve, pero motor en reverso, es que reversa, en reverso, oiga, 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 que está pensando, muchachos, que está pensando, usted, que piensa, que piensa, la idea, pues, bueno, aquí, enter, vamos a ver, dónde vamos a estacionar, aquí, no, aquí, pues, antes de que no, en reverso, justo, que poco las luces, aquí, pasan, encendidas, es que no se notan, estamos, las luces del interior, ah, la vaina estaba allá adentro, yo no le he visto, échele, parate, échele, prima, échele, échele, no, échele, échele, ha procesado, inéditos, a la puerta, es, fin, y, finalmente, igualmente, aquí, si o si, te voy a caer, leyendo, y, enter, con retraso, no, yo sabía, que estábamos retrasados, pero tampoco, para que me hiciera, con retraso, yo pensé, que íbamos, llegar temprano, si le acelerábamos, no mentiras, si lo hicimos, prácticamente, que triple de viaje, bueno, que vamos a ver, con retraso, distancia conducida, 551 kilómetros, tiempo transcurrido, 28 horas, con razón, ya que ya eran poquitas horas, combustible consumido, 66, ok, voy a ver esa, voy a decir, si configuro esa vaina, las horas, o hasta las horas, si el tiempo, recuerden más con el mapa, con el mapa, bueno, recompensas base, esta trata, modificaciones, por destreza, por destreza, ok, pues thank you, se le agradece, modificaciones por entrega, urgente, pues thank you, también se le agradece, y penalización por daño, lo siento, no era mi culpa, y penalización por retraso, pues tampoco era mi culpa, y listo, y continuar, y ya estuvo, papá, y ya estuvo, y bueno amigos, si amigas mucheros, y muchas gracias, pues aquí ya, la finalizamos con el recorrido, aquí, con esta NPR, ya a ver, y si les traigo otro camión de animo, canal del compa, que desarrolla sus camiones, lo siento compa, es que, se me pasa el nombre, se me pasa el nombre, para que, se me pasa, se me pasa, es que, o sea, no le ha pasado, que nadie tiene un nombre, ahí, tiene nombre, pues, y cuando viene, la hora de pronunciar, lo que tenía que pronunciarse, lo mira, pues, eso, 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 ya estuvo, bueno, entonces, igualmente, por aquí, tengo también, un, bueno, otro camioncito, que, con ese también, nos vamos a echar unas cuantas rutas, vamos a decir, bueno, ahí vamos variando, vamos variando, hasta esa modilla, así que, buenamente, espero que les haya gustado el recorrido, así que, pues, recuerden, tengan todos un gran, pero con la salud, les deseo, lo mejor, como siempre, y los deseo, ahí, y que sea muy bien, pero muy bien, a lo bien, aunque crean que no, pero sí, a lo bien, a lo bien que sí, a lo bien que sí, ay, papá, estén bien, y, hola amigos, los invito a que se suscriban, a mis dos bellos canales, como es, BlackBagosimasi, BlackBagosimilator, y también, de que activen, esa ruidosa, campanita, dándole activar, para que los notifique, cuando, yo suba un nuevo video, en cualquiera de los dos, y si no, pues, si no, pues, chist tons, chist tons, chist tons, chist tons, si, chistrés والte, chistós, 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 Gracias.